¿Cómo estás? Soy Tino Tino y en este video te traigo otros cinco verbos más para que sigas expandiendo tu vocabulario en lo que es Business English. ¿Ok? Y en este primer video, bueno, ya es el tercero, de hecho, el primer verbo va a ser lo que es catalog, catalog, que es catalogar. So, lo puedes casi leer así como catalog, pero es la pronunciación de la T, siempre en inglés la T y la D, la pronuncian como R o R. ¿Ok? So, catalog, catalog, catalogar. El siguiente es assemble, assemble, que es armar. Ajá, armar, ese es assemble. ¿Ok? Por ejemplo, en lo que es la industria automotriz, muchas partes de carros vienen de otros países y se arman en México. ¿Ok? So, they assemble those parts and they make cars. ¿Ok? Arman, ¿no? Esas partes y ya hacen un carro. El siguiente, ¿qué sería? Es classify. Classify, classify, como lo dice el nombre, clasificar, muy, muy fácil. Clasificar, repeat. Classify, 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 classify. ¿Ok? Y el siguiente va a ser coach, coach, que es coachear, como lo utilizan, es el coaching, entonces coach. Ahora, ten cuidado con porque, de hecho, Verónica Saucedo, creo, hizo o posteo algo con referencia al coaching, que debes tener cuidado, y el couch, que es lo que es el sillón, ¿no? Próximo, bueno, la última, collaborate. Collaborate, repite, collaborate, collaborate, colaborar. Algo fantástico del inglés es que todos los verbos para Business English son regulares. Eso quiere decir que solamente le vas a poner la ed, la ed, y ya los conviertes en pasado. ¿Ok? Entonces, soy Tino Tino, no olvides que te podemos ayudar si necesitas clases personalizadas de uno a uno. Son 2,950 por mes, tomando dos veces por semana. Si a ti no te interesa, o tú ya dominas el idioma inglés, felicidades, pero puedes compartir este video con aquellos que son menos afortunados que tú. ¿Ok? Bye, bye.